Muy buenos días, bienvenidos a su sección con Héctor Armando Rodríguez Rosario para Candela Pura. Recuerda darle al like y suscribirte. En el día de hoy una noticia muy importante para el dominicano. Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Viera y de Canadá, la señora Melanie Jolie, discutieron sobre la posibilidad de reforzar la Policía Nacional de Haití, país que atraviesa una grave crisis sociopolítica y de seguridad. Viera, que recibió su apoyo de la homóloga canadiense en Brasilia, dijo que Haití atraviesa una crisis multidimensional que requiere de mucha atención por parte de la comunidad internacional. Discutimos específicamente, cito a Viera, canciller brasileño, la modalidad de fortalecimiento de la Policía Nacional haitiana para enfrentar los graves problemas de la seguridad pública que afecta la vida de aquel país. Recordemos también que el viernes pasado, en la OEA, se aprobó la resolución que insta a los Estados miembros a enviar ayuda a Haití y fortalecer su policía para resolver la crisis social de aquel país, para que se celebren elecciones libres lo antes posible. Esta reunión fue celebrada en Washington con la presencia de Roberto Álvarez, presidiendo la Asamblea, y la señora ministra de Exteriores, Angelina Jolie, con la presencia del señor Anthony Blinken. La resolución subraya la necesidad de que la OEA preste asistencia inmediata a Haití en el tema de crisis humanitaria, aumentando la dotación diplomática canadiense en suelo dominicano. También resaltamos que en la Asamblea del Parlamento Paritaria en África, el Caribe y Pacífico de la Unión Europea, que se celebró en Bruselas, la senadora de la capital, Farida Raful, que fue la jefa de la misión de la República Dominicana, allá en Bruselas, la Unión Europea, cito, dijo, necesitamos que la comunidad internacional intervenga. elevamos un llamado para que se unan en auxilio y comprendan que la República Dominicana no puede sola, expresó la senadora Farida Raful en los debates parlamentarios, allá en Bruselas, pidiendo la ayuda internacional urgente, ya que nosotros no podemos con el país vecino y su crisis y disolución de su Estado. Muchas gracias. Hasta aquí su comentario internacional.